¡Aleluya! ¡Cállame, suerte! Se revela el amor, Dios! ¡Aleluya! Adoro! Adoro! Adoro, 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 adoro! El diablo quiere callarle la boca Al pueblo de Dios Oh mi alma Amor el hombre señor Y quiere hacer entender Que ya hay fuego El fuego no está Pero tú sabes qué Mentira de Satanás Todavía te queda fuego Todavía te queda fuego Mentira de Satanás Todavía te queda fuego Mentira de Satanás Todavía te queda fuego Todavía te queda fuego Todavía te queda fuego Todavía te queda fuego ¡Me tiras de sataná! ¡Todavía te queda fuego! ¡Me tiras de sataná! ¡Todavía te queda fuego! ¡Todavía te queda fuego! ¡Todavía te queda fuego!